Cariño te cuento que el señor me ha estado dando un buen bono, pues le ha gustado el trabajo que estoy haciendo. Además dice que a su mujer le encanta la forma en que yo decoro cada mañana la casa. Sabes cariño, me parece que la mujer del señor no está contento con ella. Ella es muy bonita y amable, pero una no sabe cómo se comporta con él. Bueno cariño creo que eso ya no es asunto nuestro, le dijo su marido. Lo importante ahora es que se resuelva el asunto de que hoy no haga falta lo que tú haces. No te preocupes que ya mañana yo estoy allí, le dijo ella. Él entró a la casa sin pensarlo dos veces, con miedo y temblor en cada paso. La puerta de madera emitió un chirrido prolongado, como si lamentara abrirse a su presencia. Su misión era simple, colocar las flores en su lugar. Era el marido de la mujer que se encargaba de esa labor, pero ella estaba enferma, razón por la que él decidió tomar su lugar. No era para nadie un secreto que el señor de la casa, un hombre amable, pero muy muy celoso, no permitía que ningún hombre entrara al interior de su hogar. El chofer, con las manos temblorosas y el corazón latiendo a mil por hora, avanzó por el pasillo. El eco de sus pasos resonaba en la casa silenciosa, como si los mismos muros guardaran la respiración. Los rayos del sol atravesaban las ventanas, creando patrones de luz y sombra en el suelo de madera. Él llevaba las flores en un jarrón de porcelana delicada, intentando no hacer ruido al colocarlas en la mesa del vestíbulo. Pero el crujido del piso de madera al compás de unos pasos firmes lo sacó de su concentración. Sabía que no eran de la servidumbre, pues el sonido de los tacones era inconfundible. ¿Quién será?, pensó notando que los pasos eran más cortos de lo habitual. Si fuera el señor, caminaría con pasos largos y rápidos. Con la respiración contenida, el chofer observó la sala donde el señor guardaba sus vinos y licores para las fiestas. Las botellas de cristal brillaban bajo la luz del candelabro, y un aire de solemnidad impregnaba el lugar. En ese momento, la puerta se abrió lentamente y apareció ella, la señora de la casa. Él agachó la cabeza y murmuró, «Perdone señora, sé que no debo estar aquí, pero la muchacha que siempre trae las flores está enferma». Levanta la cabeza, le ordenó a ella con una voz suave pero firme. Él, nervioso, notó que ella estaba solo con una camisa medio abotonada, el cuello desarreglado, la manga sin abotonar y sus tacones puestos. Los rayos del sol entraban por la ventana, iluminando su piel. Sus ojos pudieron ver un poco más de lo que escondía el atuendo de ella, pues la luz del sol traslucía a su alrededor. La mañana estaba fresca y los pájaros cantaban, creando una sinfonía natural que contrastaba con la tensión en la sala. Él notó que ella no estaba en su sano juicio, había bebido. «Señora, con su permiso me retiro», dijo él, intentando mantener la compostura. Ella respondió, «Sabes bien que no tenías que estar aquí, ¿verdad?». «Lo sé», dijo él, «y estoy dispuesto a aceptar lo que usted decida». Ella le dijo, «Es una regla impuesta por mi marido, no por mí». «No te preocupes, lo que viste, lo que oíste y lo que se haga aquí, se queda aquí». «Antes de que te marches, quiero pedirte un favor», dijo ella. «Lo que ordene señora», respondió él. «Te parezco una mujer bonita, no hay duda de eso mi señora», respondió él. «Si tú fueras mi marido, ¿me cuidarías?». Él dijo, «No me despegaría ni un segundo de usted, señora». «Pero dígame, ¿a qué vienen esas preguntas?». Ella explicó, «Mi marido no piensa lo mismo que tú». Hace una semana me enteré de que tiene a otra mujer a quien dedica el tiempo que debería darme a mí. «Cuánto lo siento, mi señora», dijo él. «No te preocupes», respondió ella, «no pasa nada, estoy acostumbrada a eso. Me parece que el destino tiene distintas formas de actuar, y a veces no podemos entenderla. Apenas ayer me enteré de que tú eres el marido de la chica que se encarga de la decoración de la casa». «Sí, señora, soy yo y hace apenas un año que decidimos unir nuestras vidas, y para poder conseguir un techo propio, ella tomó la decisión de venir a trabajar aquí». Ella dijo, «Pues creo que al paso que va, va a conseguir su techo más rápido de lo que te imaginas». El chofer se quedó asombrado y preguntó, «¿Cómo señora, no entiendo lo que dice?». «Es sencillo muchacho, resulta que la mujer con quien mi marido anda, es tu mujer. Por eso te digo, el destino actúa de distintas formas, y tú viniste hoy aquí sin que nadie te llamara». El joven chofer se quedó perplejo sin poder comprender nada, pero entonces empezó a tener respuesta el hecho de que su mujer podía ahorrar más que él, diciendo que el señor la recompensaba por hacer bien su trabajo. Ahora él entendía de qué trabajo se refería a ella. «De todas formas», dijo la señora de la casa, «tengo la solución». Por eso no le he dicho nada y estoy calmando mi pena con las copas. Pero ahora que te veo, y tienes la disposición de hacer lo que te pida, quiero proponerte que les paguemos con la misma moneda. ¿Qué te parece ojo por ojo?». Él se quedó pálido, las pupilas dilatadas y el corazón casi se le salía del pecho. La garganta detuvo sus palabras y dijo tartamudeando, «Mi señora, no sé qué decir o hacer». Se sentía atrapado entre la espada y la pared. Por un lado, si ella decía la verdad, la mujer merecía eso, y por el otro, la oportunidad de estar con semejante y bella mujer no llegaría dos veces. En un lugar donde las oportunidades eran sólo para los privilegiados, la moral no siempre triunfa. El chofer dijo, «La pena suya no es comparada con la mía. Si lo que usted me cuenta es verdad, creo que estoy perdido. Mi señora, es usted maravillosa, pero necesito hablar antes con mi mujer, porque no puedo hacer algo sin averiguar antes. Por averiguar vas a perderte todo esto», le dijo ella. «Mi señora, si lo que usted dice es verdad, creo que ya perdí más que eso, y para qué voy a perder lo único que me queda. Creo que también usted debe cuidar de su dignidad». Se dio la vuelta y salió de la casa sin titubear y sin sentir pena de estar dentro de la casa. El chofer habló con su mujer y le rogó que le fuera sincera. Ella admitió que tenía algo que ver con el señor, pero que lo hacía para que pudieran tener su lugarcito más rápido. Él no sabía qué hacer, porque ir a reclamarle al señor no le serviría de nada. Entendía que él, con todo lo que tenía, era un hombre poderoso. Además, su mujer, sea la razón por la que lo hizo, lo hizo voluntariamente. Nunca volvió a dormir bajo el mismo techo con quien fue su mujer, y tampoco fue en busca de la mujer del señor a quien le trabajaba. ¿Cómo te parece la forma en que actuó el joven? ¿Era mejor pagarle con la misma moneda, o estuvo bien haberse ido lejos? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!